Con 5 puntos en el primer cuarto LeBron James, por ahora reservado, primer cuarto de LeBron, el giro y el disparo que es bueno, pero en el balón, disparo desde Sudamérica y los puntos para los Celtics, el triple que ahora consigue Marcus Smart para ponerse ahora, pero responden los Nakers, intentaba el propio Kuzma, negocio termina por perder el balón el conjunto de Boston y ahora son los Nakers, Rajon Rondo con Kuzma, parecía que pensaba en atacar la pintura, finalmente lo hace de zurda, acrílico y red, puntos para LeBron James, cánter ahí lo vemos moviéndose, era el que tocó brevemente el balón, después el intento muy descompuesto de Marcus Smart, no le hizo honor a su apellido tomando este disparo, termina por fallar y son los Nakers quienes buscan de 3 puntos la canasta, pero no fue correcto el disparo de... Sigue moviendo la pierna izquierda, aquí Smart el que se dolía, dispara y no termina por encestar desde larga de este cuarto, así es que los disparos de 3 puntos no han caído, se nos está terminando el primer cuarto, esta es la última posesión, Kyle Kuzma intenta, Kyle Kuzma anot de los tiros libres, así es que no están bien desde 3, no están bien desde el campo y tampoco estuvieron bien ahí desde la línea de tiros libres, buena defensiva, Kuzma está en problemas, hay silbatazos, finalmente se marca algo, ahora con Rajon Rondo, y ojo que busca de inmediato un compañero, es Kyle Kuzma, va a atacar y va a ser bloqueado por Jason Tatum y vienen los Celtics en el rompimiento y mejor retrasar para buscar el triple, que no es efectivo, termina por ganar Rajon Rondo el balón y luego Kyle Kuzma con la clavada, vertiginoso. NBA por ESPN, viendo a los Lakers y a los Celtics, LeBron James retrasa, Kyle Kuzma con la marca de Gordon Hayward, intenta de 3 puntos, pura red, consigue la canasta, el número 0 de los años. Y un hombre que ya a esta generación que está brillando, marcó, muchos crecieron idolatrando a Kobe, por eso no importa en qué franquicia jueguen, ahora mismo Anthony Davis peleó con todo por la tabla, parecía que conseguía la Jason Tatum, buena defensiva aquí, le roban el balón al cero y vienen los Lakers también con su número 0, Kuzma tratando de penetrar, hay falta, ¿no? Hay falta pero defiende, va frente a Kyle Kuzma, le caen 2, tiene que deshacerse del balón, error ofensivo de los Celtics, la transición para los Lakers con Kuzma, 2 puntos y está. Atentos el día de mañana en su programación, se va a generar a través de la señal de ESPN, en vivo y completo el memorial. El bloqueo de Kyle Kuzma. Siguen ganando los Celtics el tercer cuarto por 2 puntos, Gordon Hayward, el 360 y luego, oh, qué bonito lo de Gordon, cómo falló eso, Gordon Hayward, había hecho lo más difícil, tenía 2 puntos cantados y dejó escapar la gran oportunidad. Kyle Kuzma, en el 1 a 1, me parece que no tomó una buena decisión, pero para eso tienes a la... Se van con desventaja, Thais tira, Thais en sexta, y parece que nos vamos a ir empatados a 87 al descanso, rápido, Kyle Kuzma, tira desde la media cancha, Kuzma. ...de la NBA después de Toño Rodríguez, ya con ese reporte. No, no necesariamente, pero mira, rápidamente, antes de meternos, sí, una disculpa por salirnos un poco del partido, por esa información. Wanamaker, ahora con Thais, ¿quién la pide? Langford, pierde el balón, Tatum no está, y se hacen un problema a los Celtics en ofensiva. ...por retroceder la opción ofensiva de los Celtics. El disparo de tres puntos de Jalen Brown, no le da ni al lado, y Kyle Kuzma rápido en la transición, con la oportunidad, recibe la... ...los Lakers trabajar en la pintura para buscar esa sexta falta del 27 de los Celtics, que ahora mismo está también trabajando en ofensiva justo ante el número 3. Tatum, con la marca de Kuzma... ...y la parte de Kuzma...